hola a todos los que visitan este vídeo aquí les traigo un juego que se está popularizando jamdapook gameplay bueno primero se descarga en este archivo rar el link de la descarga en la descripción del vídeo una vez descargado la extraemos clic derecho a extraer aquí ya extraído abrimos la carpeta que se nos creó abrimos el archivo pnp y listo a jugar voy a desactivar el aero para que la grabación capte el juego y lo puedan ver y bueno eso fue todo nos vemos en otro vídeo hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.